¿Puedan llegar a ser? ¿Qué es el cual no? ¿Puedan llegar a ser? Es importante, ¿verdad? En todo lo humano, todos tenemos pasados irremediables. Y si no, me atendí a ustedes a política y verán lo que se les está. Todos tenemos pasados oscuros. Y el día que estorbamos, los ven aquí para la gente. No nos lo cuenta. Pero tú, ¿qué hablas tanto? ¿No te acuerdas? Hay pasados que son irredimibles. Bueno, pues para la aventura de ser cristiano no hay pasado irredimible. Más todavía, no hay pasado que no sea positivo. No hay pasado desde el cual no se pueda ser cristiano. En términos muy cristianos, esto se dice que es un pecado. Desde el pecado se puede irse a ser. No es obstáculo. No hay como obstáculo. ¿Quién es pueblo? Abreviamos, ¿eh? ¿Quién es pueblo? Desde tu bondad se puede ser cristiano. ¿Eres malo? Desde tu maldad se puede ser cristiano. No hay, por tanto, es totalidad. No hay ningún camino del pasado que nos lleve al cristianismo. Por esto, los desastres que ha hecho el cristianismo son redimibles. Y desde ellos se puede llegar al cristiano. ¿Se puede no preguntar más? A lo mejor sin ellos no se llegaría. Y de hecho, si el cristianismo es una cosa de totalidades, sin las equivocaciones, no se llegaría a un cristianismo. Porque no estaríamos en una libertad. Y lo mismo pasa con el futuro. El futuro, sea lo que sea el futuro, queremos ver algo del futuro cristiano. Sea lo que sea el futuro, pertenece a nuestro ser también, como el pasado. Por tanto, yo no puedo ser cristiano si renuncio al futuro. Por ejemplo, si me paro. Y digo, yo ya estoy hecho. Lo vimos el año pasado en nuestro pueblo. Yo ya estoy hecho. Estoy terminado. A mí no me digas nada más. A mí no me digas nada más. Este caso me digas que no. Este no puedo. Quizás solamente un cristiano que lo ha sido muchos años y debe estar, en un momento dado, deja de serlo, se corrompe, se prostituye, sencillamente porque se ha cerrado al futuro. No ha querido seguir caminando, cuando en realidad la aventura es seguir caminando. Así que el futuro pertenece al ser del hombre como el pasado. El hombre que renuncia al pasado, renuncia a su ser, parte del ser. Y el que renuncia al futuro también. Por esto, el hombre que se gloría o se avergüenza de su pasado, es siempre un hombre. Pues igual que se gloría o se avergüenza, es siempre un hombre que está destinado a construir su futuro. Y este futuro no puede, no puede, de ninguna forma hipotecarse. Esto lo ha predicado un gran santo padre, que ni es padre ni santo, ni amasar en nuestros hijos. El hombre que emprende el futuro condicionalmente. Por ejemplo, yo me meto en este negocio, para poner un ejemplo, me meto en este negocio, si me ha de rendir, yo me meto en este matrimonio, si la mujer me ha de ser feliz, o si es. Yo me meto a tener hijos, si mis hijos han de hacer la carrera que he tenido. Yo me meto a enseñar, si toda la gente me ha de entender bien. Este hombre ha hipotecado sentido. Estas condiciones no se dan nunca en su totalidad. No se dan nunca. Más todavía. Y más en síntesis. Yo seguiré adelante cuando el éxito sea seguro. Cuando vea, está garantizado. Ni el éxito ni el fracaso pueden condicionar. Eso es. El hombre es pequeño cuando se deja condicionar. Vas hacia el futuro y dices, pero si me meto por aquí, voy a fracasar. Y él contesta, si te sientes llamado, comprometido, angallé, estás comprometido a caminar, por ahí te caminas. A tu caminar. Aunque al final es el fracaso esperado. Al caminar, piensa en Cristo cuando digo estas cosas. Y perfectamente el fracaso que le esperaba. Fue el estentor. Fue el estentor. Así que el futuro, igual que el pasado, no está hipotecado por nada. Desde cualquier camino del pasado, desde cualquier camino del pasado, se llega a la profundidad del hombre. Y por cualquier camino del futuro, no hipotecado por nada ni por el fracaso, se puede negar uno a regresar con él. Así pues, no hay condiciones. Habrá algunas, pero no son ni de pasado ni de futuro, sino que son ontológicas. El futuro es el interés. Uno no puede ir por la vida diciendo, voy a empeñarme en aquello en que sé que voy a triunfar. Es que es que ya se corta caminos. Hay caminos que llevan a tu realización, que son caminos de fracaso. Entonces el hombre que triunfar es aquel que no se corta de antemano. El futuro, por tanto, es un futuro que hemos de construir y que hemos de construir, lo vamos construyendo, pero sin depender de ninguna condición. Más todavía, el último, total, definitivo, extentorio, irremediable, el fracaso del hombre es la muerte. Pues de esta ha dicho, con qué profundidad, es que resulta que ni la muerte es fracaso. Ni la muerte es fracaso. El que cree en mí, es que no muere. Así que sí tienen profundidades humanas increíbles, porque nos retrotrae a los tiempos de la creación. Así que, resulta que la muerte existe y es una realidad. Bueno, es una no realidad, pero si existe la muerte, está ahí. Claro que está ahí la muerte. Entonces yo emprendería los caminos que no lleven a la muerte. Pues posiblemente te equivocarías, porque los caminos que llevan a la muerte son también caminos de éxito. Porque la muerte ni es fracaso ni es éxito, depende de ti. Si tú dejes que la muerte te mate, te matará. Pero si tú no dejas que la muerte te mate, no te matará. Y eso sí que te matará. Si yo soy algo que la muerte pueda matar, la muerte no puede matar. Pero si yo soy algo que la muerte no puede matar, la muerte no lo mata. Y se trata de ser algo que la muerte no puede matar. Y aquello que la muerte no puede matar, es aquel que se ha tocado en el futuro y que se ríe de la muerte. Estos son términos muy cristianos, muy específicamente cristianos, lo cual quiere decir, muy específicamente humanos. Sabría que decir a ti que estas repercusiones íntimas que suscitan en nosotros estas palabras, estas expresiones, tienen una doble vertiente y una doble traducción. Estas repercusiones íntimas, en primer lugar, se hacen agradables. Una piedra que levanta en nosotros unas olas sonores. Hombre, qué bien, qué bonita. Pero por otra parte, la vertiente negativa. Precisamente porque son tan agradables estas olas, dices, pero puede ser verdad, tanta belleza. Qué curioso es el ser humano, ¿verdad? Por una parte nos agrada que nos digan cosas que nos agradan. Pero cuando se nos dicen cosas que nos agradan, nos desagrada porque dicen, a lo mejor, no se están conmigo. Es que es la condición humana. Eso es. El ser y el no ser juntos. Igual que los prisioneros romanos que hacían los ejusos. Como dice Fidelón. Pelea que hacían los ejusos con los romanos. Cogían romanos, ¿no? Y mataban romanos. Pues no arreglamos muy fácil los ejusos. Es un sistema muy fácil, copiable, para aquellos que quieran, también están de moda. Se coge un prisionero muerto, un muerto en la guerra, y un prisionero vivo. Y se les ata de cara bien estrechamente. Se les deja en el bosque. El muerto y el vivo, bien cogiditos. Y así, el muerto, no pasa nada, pero el vivo va abriendo la cara de la muerte hasta que se muere. Así lo robaron los astirianos. Estas hacían los ejusos. Nosotros, yo estoy atado conmigo, con una parte mía que no vale, y una que vale, se miran de cara. Y claro, cuando la cara que vale ve la que no vale, cuando lo muerto ve lo vivo en mí, qué asco. Pero cuando lo muerto siente la vida, digo, cuando lo vivo siente la vida, y se dice, ay, qué bonito. Pero al mismo tiempo dice, bonito, pero durará dos días por vivir aquí lo que hay. Esto es lo que está pasando. Y siempre lo sabemos de eso. El sí y el no, lo positivo y lo negativo, lo que hemos de ser y lo que somos, lo que todavía no somos o lo que ya hemos sido contra lo que estamos siendo, etc. Son dos caras, la muerte y la vida contrapuestas y enfrentadas. Lo digo porque no hay que defenderse contra estos movimientos. Freud, así que conocen ustedes, ya nos hizo un gran servicio. Un servicio que él no vio. Pero bueno, es que Freud, siguiendo aquella línea que escribíamos de Feuerbach, Marx, Diche, Freud, ¿se acuerdan? Freud, llegó a la conclusión de que las pulsiones íntimas del hombre, estas son las pulsiones elementales, las aguas profundas de nuestro ser, decía Freud, son unas pulsiones entre la muerte y la vida. Los romanos atentivos y el muerto atados. Primero, ahí venía de Feuerbach, estas pulsiones le llevan al hombre justamente en el enfrentamiento entre muerte y vida que lleva dentro de sí, en su constitución esencial, el hombre, en reacción contra estas pulsiones, lo que hace es querer ser solo vida y solo pulsión positiva. Entonces, proyecta este deseo el hombre hacia adelante. Y cuando el hombre, quien se dice muerto y vivo a la vez, proyecta un deseo de ser vivo solo, lo proyecta allí y no hace más que proyectar su propio fracaso, su propio deseo, y este es Dios. Dios, la religión, para nuestro caso, no son más que la proyección del hombre, el hombre es desgraciado, el hombre es desgraciado, se hace un ideal y lo proyecta. Y dice, existe el ideal, es Dios, o seré yo cuando me muera, por ejemplo. ¿Verdad? Estos son los dos. Entonces, resulta que estas repercusiones están agradables, cuando se nos habla de cristianismo y humanismo y dignidad humana, estas pulsiones, estas respuestas ciegos que tenemos dentro, y dicen, oye, mira qué grande humana, mira, mira qué burros somos cuando nos conocemos estas cosas. Es tan agradable que ahora caímos en todo esto y decimos, es tan agradable que no es más que una proyección de mis deseos frustrados. Si no tenemos, no hay que defenderse. Porque, ¿cómo puede el hombre proyectar una idea total de felicidad? Si no la lleva dentro. Y ahí, ¿cuál es lo que pasa? O sea, que el hombre es capaz, en su desgracia, de proyectar una idea de totalidad, de felicidad, que se llama Dios. Entonces, el hombre crea a Dios y le pone, pues claro que sí, es desgracia a Dios. Un hombre, ¿de dónde se lo saca a Dios? Es totalmente. Luego, ¿por qué nos resulta tan agradable esta exposición de palabras que estamos haciendo? ¿Por qué nos resulta tan agradable? Porque responde a los ecos íntimos de nuestros ecos. No hay que defenderse de ellos. ¿Por qué resulta que la realidad, que es inespresable, es infinitamente más bonita que lo que logramos decir? Por ahí hay que defenderse. Entonces hay que defenderse. Es tonto, es materialístico, es empeñecedor, es inhumano. Dependerse. Hay que defenderse de las cosas malas y las cosas buenas, ¿no? Porque estos son los potenciantes. Entonces, si yo tengo un ideal, pues tranquilo. Si me nace una mariposa en el barco, ¿verdad? Dar sueltas los sentimientos que responden a las aguas primordiales y profundas de nuestro ser, sin ningún miedo. Aunque sea una proyección de un deseo irrealizado, justamente esta es nuestra grandeza. Aquello que nosotros, lo podemos proyectar al futuro como un deseo. Y este deseo, la profecía del futuro, es tan real como lo pasa. Entonces, aquello que hemos de ser, es tan real como lo que somos, con una ventana. Y es que aquello que hemos de ser, todavía no somos, además de ser tan real como lo que somos, es inmensamente mayor, más agradable, más bueno y más prodigioso. Eso sí hay que propagar. Sí, pero si cuando se habla de la religión, la gente suele defenderse. Contra la ventana, que es curioso. Si te dicen, tú eres un burro, claro, te defiendes. Pero si dicen, eres un ángel, te halagas. Te dejas halagar, hago así como me dicen, yo me estoy montando sobre una nube de un... No, 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 ni ángel ni ángel. Ya te digo. Pero no te defiendas porque tienes contra la verdad, no hay que defenderse. Entonces, estas cosas que estamos diciendo, las somos, y sobre todo, las seremos en unas dimensiones que no sospechamos. Y las seremos, aun sin ser cristianos, nominalmente, con tal que seamos hombres responsables. Es ser cristiano. Cristo no es más que un cristiano. Es el primero. No es más que un cristiano. Ustedes dicen, Dios es el cristiano. Es el primero. No es más que un cristiano. No es más. Estas son las dimensiones. Y esto es, lo que matamos en nosotros cuando no los amamos. No cuando matamos a un hombre. Está de moda, desgraciadamente. No te matan. Esos son los que matan en tu cuerpo. No pueden hacer nada más. De ahí no pasa. No pasa. Por muchas palas que descarguen, no pasa nada. Pero la ilusión, el ser, la realidad, lo que uno ha sido, es, y lo que ha de llegar a ser, no lo mata nadie más que uno mismo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pues, ser cristiano es ser humano en la dimensión total, en una dimensión que desde fuera nadie puede tocar. Salta la última parte. ¿Cómo puede llamarse aventura? Hemos puesto aquí la aventura del hombre. ¿Cómo puede llamarse aventura un camino que desde el pasado va por el futuro? No es esta la conjugación de todo verbo. No es todo verbo pasado, presente y futuro. Decimos que la condición humana es una conjugación, evidentemente, donde no es, se hace, no se confuga. O sea, somos pasado, hemos sido pasado, pero todo lo que hemos sido lo llevamos con nosotros, ¿eh? Porque es, hemos sido pasado y somos pasado, somos presente y seremos futuro. ¿Por qué la llamamos aventura? Precisamente por esto. ¿Cómo lo podemos olvidar? Hayas sido lo que hayas sido el hombre, cada uno de nosotros, en persona y en la historia humana, en realidad, haya sido lo que haya sido el hombre, un hecho, es real, y es que haya sido lo que haya sido, desde cualquier rincón de lo que haya sido, puede llegar a ser. Eso es ordinario. Segundo, a pesar de lo que haya sido el hombre, o gracias a lo que haya sido, está siendo en este momento. Y lo que está siendo, lo que está siendo, es definido por el futuro, no por el presente. El presente se formula así, yo no soy yo. Entonces, yo no me puedo definir por el presente, si yo no soy yo, si yo no soy yo, no me defino, si yo no soy yo, no estoy definido. Yo no me defino a mí. Lo que me define a mí, en todo caso, es el futuro. Yo no soy yo, pero soy un yo que al no ser yo, camino a ser yo, ese yo, que camino a ser, es la definición. Yo no soy yo, debemos de ponerlo de Ortega, se acuerdan, no hay tan diferencial. Yo soy yo en esta circunstancia. O sea que, el yo que yo soy, yo soy, este yo que yo soy, es igual a yo más circunstancia. Lo cual quiere decir, este yo, este yo, no es igual que este. Claro, este yo, es yo, el yo más la circunstancia, por lo tanto, este es más ancho que este. No, claro, la proposición igual lo dice, ¿no? Claro, este yo es igual a, yo es mi circunstancia, el yo le amo yo a este yo. Pero este yo no es el yo mío, el yo no es este. El yo que haya engordado con todas las circunstancias de la vida. Y como todas las circunstancias de la vida se dan solamente al final de la vida, o se habrán dado al final de la vida, entonces yo, este yo que yo soy de verdad, que es mi definición, yo soy. Este yo que yo soy de verdad, se dará cuando se haya dado el yo que estoy siendo ahora, más todas las circunstancias de mi vida. Luego este yo es terminal. Por tanto, en el presente yo no soy yo, este yo no es este. O yo, el yo que soy ahora, no es este. Yo no soy yo, por tanto, yo no puedo definirme por mi presente. Me destino por mi futuro. Por eso hemos dicho que el hombre que hipoteca su futuro, se mata a sí mismo. Yo soy mucho más lo que he de ser, que lo que soy. Y posiblemente se puede afirmar igual en el momento de morirse. Por lo que decía Heidegger también, el hombre da su talla en el momento de morirse, porque toda la vida, como en un vórtice, se realiza y se pone en un tiraje en el momento de morir. Eso significaría, por tanto, que todas las circunstancias de toda la vida juntas, no son tantas circunstancias como las circunstancias que ocurren en las circunstancias de la muerte. Por eso, resulta que un momento antes de morirse, cualquiera de nosotros puede decir, todavía es más lo que he de ser, que lo que soy. En el segundo antes de morirse, no ya ahora, ciertamente es verdad. Pero no, cada uno de nosotros está aún, aún, y podemos ir afirmando. Todavía es más lo que me falta, puede ser, pero que estoy siendo, en el momento de morir. Porque la muerte será todo de una vez. También dejemos que los cristianos tienen algo que decirnos sobre la muerte. Desde luego, una de las demostraciones de que el cristianismo ha hecho poco camino en dos mil años es precisamente el terror de la muerte. Es una explicación animal, claro está, pero es una explicación teológica magnífica de la muerte que los cristianos, o no sabemos, o al saberla no la aceptamos. Porque el terror humano, o animal, o humano no, el terror animal de la muerte es más poderoso que la aceptación humana. La muerte es uno de los ejemplos por los que se muestra que el cristianismo es un mundo. El cristianismo no es un mundo. Como no, pero yo soy. Esta es nuestra grandeza. ¿Qué pequeño aquel que pueda decir yo? ¿Cómo me ves? Estoy terminando. Es muy chulo, pero es muy pequeño. Yo lo que me ves, pues, todo lo que ves es prólogo. Así es que entendrá. Todo lo que ves es prólogo. Es introducción. Decíamos que ¿por qué se llama aventura? Pues que hacemos una respuesta. Porque siempre es más lo que tenemos delante que lo que tenemos atrás. Porque siempre es más el futuro que el pasado, con ser muy grande el pasado. El que va labrando, con su arado, las tierras, lleva tres días haciendo surco. Bueno, pues siempre es más el surco que le espera que le lleva hecho. El que mira para atrás no hará más surco para adelante. Pero el cristianismo, en cualquiera de nosotros, es siempre útil y a pesar no hará más surco. Esta es nuestra grandeza. Por eso es aventura. Pero en otro sentido es aventura y es que no solamente es futuro, sino que además es desconocido. No hay garantías. Típicamente cristiano esto, esto sí que es uno de los puntos de demostración más fáciles. Sí que ha hecho poco el cristianismo en dos mil años, si ni siquiera nos ha dado el amor de la ley. Los que hablan mal del cristianismo son principiantes, no saben nada. Se puede hablar muy mal del cristianismo, lo que gracias a Dios, que no lo conocen. El cristianismo, sí. Si utiliza mucho la inquisición, si son las cosas nada, no saben bien. O sea, hay cosas mucho más feas del cristianismo, pero no las sabéis. Mucho más feas que esta, por ejemplo. No han logrado vencer el temor de la muerte. Y la seriedad de la muerte. El amor de la muerte. Es típicamente cristiano. Típicamente cristiano. Tan Pablo decía, quiero morirme. Las alturas del cristianismo están llenas de gente que se quiere morir. Y no es porque se quiere morir por el asco de abajo, eso tampoco, jamás. No es por asco, no es que se quiere morir. Esto es una de las cosas tristes, yo no lo he logrado. Otra cosa es esa. Siendo la vida del hombre esencialmente una aventura, el cristianismo no ha logrado poner en nosotros el amor de la aventura. Todos nos aventuramos en cuanto, que no es aventurarse, nos aventuramos en cuanto vemos garantías. Aventurarse, quemar las naves, cerrar el pasado por detrás. Lanzarse a ser sencillos como palombros. Ovejas entre lobos. Y otras, una oveja entre lobos dura a lo que un caramelo de un colegio. Esto es de locos. No, 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 no. No se van a pagar nada. Vamos a conseguir el futuro, el mundo estaba arreglado. Estaba arreglado. Así que es una aventura, porque vamos a lo desconocido. No podría haber hecho Dios, porque sería muy religioso, que por lo menos el futuro nos fuera conocido, nos es conocido, lo que pasa es que no nos es conocido en su detalle, el futuro nos es conocido. Es todo aquello que deseamos aumentado a la total. El futuro, pero lo sabemos Bueno, pero los detalles, vamos a ver ¿Qué me espera a mí en la vida? ¿Cómo me voy a morir? ¿Qué voy a hacer en la vida? No lo sabemos Evidentemente, gracias a Dios no lo sabemos Porque si ya lo supiéramos En algún lugar ya estaría Hecho y escrito, estaríamos determinados No lo podemos saber La grandeza del hombre es Que tiene por delante Un abanico de un millón de posibilidades Para no decir cuatro, cuatro millones Un millón de posibilidades Y puede lanzarse hacia todas ellas Claro que solamente logrará realizar Una o dos o tres, o como medio Pero se puede lanzar a todas Y todas tienen por delante Si pones un conejo a tirar de una apisonadora Ya sabes que no hay camino Los miras No puede En cambio el hombre Tiene un futuro por delante Donde le puedes enganchar a lo que quieras Y lo se lo dejas Siempre, aunque esto no pierda Y si voy por ese camino No sé lo que va a pasar Pero No me va a fastidiar La eternidad no me va a comprar Y si voy por la izquierda A lo mejor me van a pegar cuatro tiros Pero la eternidad no me va a comprar Si aprendo inglés A lo mejor me complico la vida Pero La verdad es que no compromete Esta cosa El no comprometer la eternidad Significa no comprometer el propio ser Porque el ser es la eternidad De forma que si Yo no puedo enumerar En todo mi futuro Ninguna cosa Que comprometa mi eternidad Estoy diciendo Que no puede pasar Ninguna cosa Que me pueda comprometer La realización de mi propio ser En cualquier camino Teóricamente Puedo realizarme Puedo realizarme Puedo realizarme Una aventura Entonces ¿Por dónde tomo? Tú ves Lo que sabes es Te tomes Por donde tomes Tu vida será diferente Pero la realidad de tu vida Será siempre En el momento Lo que yo sé Es una aventura Habría que Ya termino Habría que tomarle el cariño Porque el mundo occidental Que tiene muchas cosas buenas Y que ha sido una encarnación De casi dos mil años de cristianismo Una encarnación Es un mundo Materialista y orgulloso Como nos dicen dos orientales Que piensan Bueno, dos orientales que piensan También lo dicen Es orgulloso Nos creemos Que occidente Es el mundo Que no ha sido Occidente Es el mundo Segundo Nos creemos Que el cristianismo occidental Es el cristianismo Y eso está aquí Hay misioneros Y han explicado a Cristo Europeo En Asia Y en África Y en Oceana Eso es lo que nos esperamos Aquí está que te decamos No hay que imponer No había que imponer El cristianismo occidental Porque nos está sucediendo Que formas muy vitales Y muy queridas Del cristianismo Que practicamos nosotros Están acabando para siempre Y es con escándalo Incomparable E inconsolable De los niños ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso lo decimos en nombre El cristianismo El cristianismo Como acabo de decir Tiene millones de posibilidades De encarnación El cristianismo Que ha sido de tres o cuatro formas Judeo cristianos Heleno cristianos Medievales Y si queremos tirar largo Que no hay que tirar Modernos cristianos Occidental cristianos Son cuatro Cuatro formas de encarnación Del cristianismo En los milagros El cristianismo Puede encarnarse De mil patrillones De formas más O sea que Otra vez Lo que hemos sido Como cristianos Son cuatro cosas Las que podemos ser Son cuatro millones Que tenemos maravilladas Se puede ser cristianos De mil maneras Diferentes Todas De las que estamos viviendo Somos orgullosos Porque creemos Que como se hunda esto Se hunda el cristianismo No le pasa nada Al cristianismo Como que se hunda esto Esto está pasando Al pasado Occidente El cristiano Está siendo Perfecto Pero el cristiano Está por delante De otro cristianismo O de otros cristianos Somos orgullosos Y segundo Somos materialistas Para lanzarnos De verdad A ser hombres Que es ser cristianos Queremos garantías Y esto no es cristiano Esto no es cristiano Para ser cristiano No hay garantías Ni filosóficas No es demostrado En la existencia De Dios No hay apologética Del cristianismo Ni siquiera Hay predicción Determinada Del futuro De cada cristiano No hay garantías Entonces no puede Pues ser esto Porque la garantía Del hombre Es la capacidad De llevar Sin garantías Hombre es que uno No puede descalabrarse Ya lo hemos dicho Es una de las cosas malas Dios dice Somos materialistas Queremos cobrar Queremos garantías No hay para que Cristo lo decía De una forma Hebrea El que no deja Su padre Su madre Su hacienda Su casa Su hijo Y su mujer No puede ser Mi discípulo Es lo que estoy diciendo Peor yo Evidentemente Hay que dejar la familia Hombre como vivir Yo sin techo Mi padre es un mal Fuera La hacienda Hombre Yo sin mis tierras Como vivo Hacienda Fuera La mujer Hombre yo sin casarme Poder Yo sin hijos Todo No puede ser Mi discípulo O sea no puede ser Cristiano No puede ser Cristiano No puede ser Cristiano Al no poder ser Cristiano Es que no dará De sí La talla humana Y no la dará Si no deja Repito Es hebreo No hay que tomarlo Al pie de la letra Pero significa Sencillamente Su padre Su madre Su hacienda Su casa Su familia Sus bienes Sus hijos No hay que hipotecar Con nada El cristiano El cristiano Es aquel Que Corre La vida Con una Seguramente El cristianismo Que está Viviendo Un poco más oriental Como la luz Cada mañana Irá por ese camino Un camino De aventura De aventura Y el dado De aventura De responsabilidad Humana Pero una responsabilidad Que entraña Que el hombre Es un ser Que se va determinando A cierto capítulo A la verdad Así se hace Importante En la aventura Importante El hombre Que no se atreve Que no pasa La raya De pizarro Porque va la nave De cortés El que no se atreve No se atreve No se atreve No se atreve Gracias por ver el video.